Elijo vivir en el campo, en Cañuelas, en el lugar que me crié Elijo despertar bien temprano y empezar el día en las caballerías Elijo a mi equipo, tanto el que juega adentro como el que juega afuera de la gana Elijo entrenar con la misma pasión y esfuerzo con la que entreno desde el primer día Si tuviera que volver a elegir, elegiría lo mismo 1888 Rosé, elegí siempre lo que te gusta